Lo llaman el quema tierras a un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias en carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta, sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre, primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas, empezó la calentura Iba dejando las chispas y el olor a quemaduras Su hazaña fue de ganarles a caballos muy ligeros Que habían ganado millones, yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto, con sus patas no pudieron Ramón y Homero le dicen, a Junior hay que apostar Medellín ya va en las riendas y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero, lo tenemos que doblar En San Lampar, cerca del paso, la prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi y a Stoliwiner blanqueaba También a Lirol de faja, y el campeón se coronaba En las trescientas cincuenta y en cuatrocientas igual En la de cuatro cuarenta, les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta, y se fue de cementa En un carril clandestino de Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente, de todas partes llegaba La cuadra tres animales, estaba muy favorita El invasor ya traía, una trayectoria invicta Era un alazán muy fino, y muy veloz en la pista Llegó un alazán dorado, de la cuadra carpintero El coronal le decían, traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas, y Lorena iban sin miedo Ya habían medido las yardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro, si les pedían El invasor ya están entrando a las puertas ¡Ahí está claro! De los dos iban parejos El coronaya en la meta Ganaba con el pescuezo Lorena, Cristian y el Junior Y Alfredo se retrataron También Miguel Magallanes Que al caballo había entrenado Lupe Rodríguez sonriente Con el brazo levantado Que chulada de animal De quien es y cuanto cuesta Por estar mirando al cuacón Y atención puso a la fiesta El Quijote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero dudo que lo venda A como le hicieron lucha De comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo Que tan fino se... ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina